Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en Minecraft y estamos en la cuarta temporada de Mods SMP Tenemos por aquí a varias personas, a Sintes, Esteban y Adri, que no quiere hablar Ahí está, que no quiere hablar La que es tonto el chaval Está un poco mudo Pobrecillo Es que le ha comido la lengua el gato, ¿qué? Pero bueno, esta gente me ha comentado que hay una máquina muy curiosa que se llama Dolly Que es de Yasanother Barrel, o como se llame esto, este mod, el Java Vale, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para llevarnos cofres enteros cargados Así de fácil Bien, cofres enteros cargados Vale, cogemos el teleporter ¿Qué? ¿En carnet? ¿En carnet de qué? ¿Qué coño dice? ¿Como la oveja o pel? Se te va la pinza, Adri Adri, Adri O sea, ¿qué coño fumas, tío? Tío, no es tabaco Vale, como veis nos podemos traer cofres cargados completamente Sin tener que vaciarlos ni nada Está OP Entre OP y lo siguiente Y así vamos a mover todo lo que tenemos en casa Básicamente Nos traemos, ya me he cogido todos los cofres Así, por las buenas ¿Viste qué rápido? Es una cosa rapidísima el transporte de todos los cofres Vale ¿Dónde dejé los cofres? Yo aquí Vale, pues aquí Bueno, no sé si ni el suelo de la casa que lo puse Con el chisel Aquí tengo el chisel Y estos son nether bricks Aquí Como veis, si ponemos nether bricks en el chisel Pues tenemos un montón de bricks distintos Y estos son todos los Varios tipos de nether bricks que hay Yo creo que queda bastante chula Como veis, lo he puesto por zonas ¿Podrías lo que es normal? Digo yo Tal lo que he confirmado Ah, ladri, tío Me dejaste de describir Que es muy pesado escribir Mola más así que va Claro Bueno, entonces Lo que voy a hacer Va a ser Llevar Llevándome El resto de cosas Porque estas cosas No se pueden coger Con la llave Esta Chunga La Dolly Así que Solo se pueden coger Cofres con inventario Por ejemplo Este Lo podríamos llevar Por ejemplo Este de los materiales Lo podríamos llevar También Píjate el mover ¿Qué es el mover? Oh, madre Qué crack El block mover O el entity mover Esto lo puedo mover Todo ¿Sí? Sí Bueno, este lo he cogido Este es el cofre de los láseres De los láseres Vale Por aquí Este es el cofre de los sores Soy la mujer Se me hace un like A ver ¿Cómo son los movers? A ver Porque Me vais a ver loco Con tantavo Block mover Identity mover Ahora lo que ha dicho Ajá Vale ¿Cómo se craftea? Enderpearl Hostia No tengo enderpearl Joder Hay una granja De En mi casa Hay una granja Hay una granja Las enderlilis Cuando están creciendo Del todo Que son 2.6 O 2 puntos a más De 6 24.4 Ah, no tengo una filósofer Es verdad Que tengo la filósofer Por ahí Es verdad Tienes razón Adri Yo no me acordaba Ni que teníamos La filósofer Del DNS A ver Esta cheta Esta sope Te voy a dar A ver Aquí tengo más hierro Habla Coño Coño No tengo yo La filósofer Aquí Vale Pues con La filósofer Que te En gorda En serio Bueno Con la filósofer Están 4 Y tenemos Hierro Solo se puede sacar Una de cada vez Esto es un coñazo Llenas el inventario ¿Cómo? Comiendo lomo Que te llenas el inventario Si te llenas el inventario ¿Qué puedes hacer? O sea Que llenas el inventario Para hacerlo ¿Qué dices? Nada No Pasó Tirar Pero del server ¿Qué? ¿What? Que dice Nada Prefiero pensar antes Que hablar Por hablar Sintes Te recuerdo Que del TS No te puedo Tirar Que cruel Que cruel Que cruel Que cruel No pasa De vez Bueno Eh Teníamos aquí También la cua Ya Lista Para funcionar Vamos a llevarnos Este chest Y este otro Que Este también Está vacío Supongo Y vamos a hacernos Unos mover Creo que no me quedaba Asidiana Esa es la putada Creo que me la gasté toda También se puede cambiar Madera por asidiana Como siempre ¿O no? Exacto Vale Entonces me cambiaré Madera por asidiana Seguramente Vale A ver si tengo Madera Supongo que esta Madera valga O no A ver No parece que va Esta madera No voy a tener Madera De la otra Pero vivo Al lado De un bosque Si Así que Vamos a coger Madera Nada Para el video Por aquí Marelos Mover Estos chungos El El Block Mover El entity Mover Creo que no hace falta Hay Bastante lag En el servidor Que bien ¿Qué dices Tío? Yo no tengo Pues Yo tampoco Coño Pues mira Si que tarda El 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 De tres Pares Acabando ¿A cuántos TPS vamos? Veinte Once Con noventa Vente los huevos O más O más Siempre O más Sí Vamos bien Jodidos El TPS Spider En el principio De la serie Te disculpo Culpa de Adrián Madre hijoputa Madre hijoputa Digo Culpa de Adrián Te disculpa de Ambarro Bueno pues nada Para el video Por aquí Voy a recoger Algo de madera Con Este hacha De hierro Que me he hecho De antes ¿Qué pasa? Es Es Era Déjalo Es feliz ¿Qué? Ven a tu casa No sé Te atacan palos ¿Me atacan palos? ¿What? Adri En serio ¿Qué coño fumas? Está subido Está subido en las drogas ¿Qué coño? Que me atacan palos ¿En serio? ¿Qué coño dice ese tío? Que me atacan palos Si no hay nadie en mi casa ¿Qué coño me ha atacado? Una que se apurre el chaval Es la otra Espérate anda Que voy a hacerme Oxidiana Me habéis dicho Que ha funcionado Lo de la oxidiana Pero así Sí que funciona Con cuatro Que se van ¿Qué coño se va? Tío ¿Qué coño se va? ¿Qué casa? ¿La nueva o la antigua? No sé La antigua Dice Los palos ¿Qué palos? Tú eres tonto ¿Pero por qué hay palos Tirados en el suelo? Que debe estar De una cosa creativa Criándote palos Tío Ya está ¿Pero qué coño? ¿De palos? ¿De coño? Es muy tonto El chico ese Bastante Parece que Adri Se ha levantado Con el pie derecho El pie mediano La tercera pierna ¿En serio? Ale A recoger Mojajatro lolo Es tonto Es tonto el chico este Eso es un baneazo ¿No? Pero Pero Baneazo Baneazo Toma el co Toma el co Pia eso Es el imán Bueno pues nada Bueno déjalo Si ya está recogido todo No Para que hay muchos Ya Es que se vayan Tío Con las velas Los palos Son palos Cuatro stacks No Que son muy buenos Son carísimos Vamos Entonces Vamos a hacernos El mover este Block mover Solo me puedo hacer uno Si porque no tengo Más obsidiana Vale Pues me voy a hacer Más obsidiana Es fácil ¿Pero para qué quieres ir más? Hola Hola Como uno Tengo que dar muchos viajes Tío A ver Si me llevo Esto Ah Vale Y lo muevo y lleno O has cogido tus cosas A ver Si lo muevo y lleno Que caña Vale Pues nada Voy a seguir moviendo Cosas de Mi antigua Mi antiguo zulo A mi casa Y volvemos en un ratito Venga Hasta ahora Bueno ya estamos aquí de vuelta Como veis He ido a recoger Al desierto Algunos Flisspowder Más Quiero mirar una cosa Si esto Es verdad que funciona Como la filósofa Stone Debería poder No Parece que han arreglado El bug que tenía Esto Esto no se puede Volver a Hacer A ver Se puede hacer Grades Se pueden hacer File Chargers Vale Se ve como fue Se puede centrifugar Vale Pues entonces Más que nada Más nada Muy bien Lo que me interesa hacer Es hacer unos Deep Storage Units Por lo que voy a necesitar Ejo Fender Que se hacen con Ender Pels Y Blitzpowder Por eso me he ido A buscar más Vale Necesitamos Factory Machine Necesitamos Esto Y un poco de Plastic Vale Yo creo que Podemos manejarlo Porque quiero poner La quarry a funcionar Entonces Necesito Un poco de Plástico Es que no había cogido Nada de Rubber En serio Parece que no Había cogido Nada de Rubber Bueno Pues no Pues nada Voy a comprar algo de Rubber Aquí Al lado Que es De toco de comida A ver Que tengo por aquí Para comer Y ir a buscar Algo de Rubber Aquí Al bosque Que tengo aquí al lado Que hay Alhos de Rubber Seguro Y volvemos Venga Hasta ahora Bueno Pues como veis No me he tenido Aquí a ir muy lejos De casa Aquí estamos Vale Que han salido 15 de Rubber Yo creo que va a ser suficiente Vale Vamos a ver Entonces Vamos a cocinar Esta Rubber Para hacer Rubber Bar Y después Vamos a volver A cocinarla Para hacer Plástico Entonces Venimos por aquí Al horno Esto Esto No se como Está puesto Pero bueno Voy a quitar Toda la configuración A ver Si he cogido 29 Vale Un montón Vale Necesitamos algo De stone También Que creo que había Por aquí En algún sitio Esto A ver Donde había metido La stone Me suena que por aquí O me la gasté Todo en hacer Stone bricks Me suena que me había sobrado Bastante Así que Tiene que andar Por aquí Cerca Ni idea Ni idea Eh Hay que organizar esto Vale Pues no se han de estar Hasta Vale Hacemos Hacemos más Vale Entonces Voy a dejar aquí Este horno mismo Haciéndose algo más Esto Vale Pues nada Voy a preparar aquí Esto Vamos a ver Necesito Esto por aquí Y esto Vale Necesito 5 Vale Entonces 2 Tienen que ser Con blaze powder Vale Yo creo que ya es suficiente Así Vale Vale Y estamos en raw plastic Para hacer Las dos Las dos Cosas Vamos a ver Dip Estoraje Eh Esto nos da 4 Dip Estorajes Así que Eh No es muy Muy caro Como veis Stony Plastic 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 pellets De tubes ¿Y que está dándonos Plastic pellets Sí Hay que volver a cocinarlo En serio Vale ¿Cómo va esto Con La stonk? Vale Solo necesito 3 Así que Lo tengo Sobre ahí Vale Voy a dejar Dejar cosas por aquí A ver Por ejemplo Por ejemplo Vale Esto Yo creo que es suficiente Y esto Lo que hacen Arlo otra vez Vale 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 Entonces necesito Volver a cocinar Esto Y más esto Vale Estas carretillas Y El block mover Es muy útil La verdad Y se puede mover Cualquier cosa Así que No me lo voy a El block mover No me lo quitaré Vale Entonces Esto Por aquí Venga Aquí 4 Perfecto ¿Cómo se hace? Ah Vale Directamente Con estas Vale 3 Esto Vale Y esto Así Quitamos más Vale 5 Perfecto Entonces 4 Deep Estorajes Perfecto Vale Vamos a ver ¿Dónde los ponemos? De momento Aquí mismo Vale Y Item Dax Se hacen con Team Y Hard Vale Hard Y Team Silver Team Voy a hacer Un par de ellos Vale Vale Entonces Eso por ahí Esto Así Y Y Y Y Mira dónde había dejado Lo stone Vale Vale Vamos a ver Entonces Si aquí cogemos Por ejemplo Dirt Y lo metemos aquí Aquí solo va a entrar Dirt Vale En principio Eso es así Aunque podemos filtrar aquí Pero para Ahora para filtrar aquí Necesitamos Necesitamos un servo Para poder filtrar Igual Igual que aquí Si queremos hacer eso Entonces La idea era no hacer servos Te recito un montón de palitos Que me llenó antes La casa de Adrián De palos Tiene que haber Aquí No hay palos Pues La idea es No usar servos Y simplemente A ver Vale No sé Perfecto Vale Esto Debería de meterse Todo aquí A ver Cuando acabe De sacar Tierra Vamos a poner Aquí por ejemplo La madera A ver Qué hace Con la madera Ahí va La madera Vale La madera Sigue de frente Perfecto Vale Me vale Simplemente así Sin usar servos Para que coja Lo que pueda sacar Que lo saque Y Habría que completar El círculo Claro Bueno Podemos hacerlo así Esto Aquí Esto aquí Esto aquí Eh Donde tengo aquí La grinch Por aquí Y esto Lo marcamos En rojo Para que sea La última ruta A ver Yo soy Daltónico Pero Me parece a mí Que Vale Gravelting Y madera Vale Esto seguro Que no va a venir Aquí más Porque lo habrá metido yo Y la Gravelting Tampoco me preocupa Mucho Lo que me preocupa Es la madera Vale Lo único malo De este sistema Es que van a estar Dando vueltas Objetos Que no deberían Dar vueltas Pero bueno Lo más importante Es que Los objetos Que Que podamos almacenar Se van a quedar Aquí En los Disvestorajes Que almacenan Indefinidamente Esto Por ejemplo Voy a quitarlo Vale Voy a quitarme Un momento Cosas del inventario Y volvemos Ahora mismo Venga Hasta ahora Bueno Ya estamos aquí De vuelta Y se me ha ocurrido Una solución Bastante sencilla Para que no esté dando vueltas Dos cofres más De hierro Vale Voy a quitar esto Aquí Aquí Y aquí Vale Perfecto Entonces Aquí Pondremos Esto Por aquí Esto Por aquí Y esto Lo marcaremos Como La última Ruta Posible Vale Perfecto Entonces Todo lo que puede salir Saldrá Hacia aquí Vale Esto es una abeja Esto Gravel Team Vale Y esto Las abejas Aquí Aquí Pongamos Que viene Stone La stone Debería seguir Y meterse En un tipo Estoraje Vale Perfecto Supongamos Que viene Yo que sé Madera Debería seguir Y meterse En el tipo Estoraje Vale Supongamos Que ese tipo Estoraje Está lleno Y este tipo Estoraje También está lleno Y solo queda Este A ver si Funciona bien A ver Por aquí Vale La stone Viene por aquí Por ahí Vale Y se mete Perfectamente En el tipo Estoraje Vale Pues Yo creo que está bien Simplemente Así Vale Este lo tenemos Con gravel Perfecto Entonces Arrancamos Aquí Nuestra Quarry Vale Perfecto Y aquí Tendremos Los cofres Donde vendrán Todo lo demás Vale Esto cuando se llenen Estos dos cofres Seguirá llenándose Este Que es el cofre De entrada Así que Total Tenemos Tres cofres De De hierro Para los objetos Que no son Ni Dirt Coverstone Gravel Y puede ser Eh Sand O lo que sea Yo creo que Con cuatro Y tres Cofres Podremos tener Un acuario Bastante Bien Apañado Vamos Bueno Pues nada Yo creo que Vamos a dejar El capillado Por aquí Con la mudanza Y demás Me ha llevado Un poco de tiempo Por lo menos Ya tenemos La quarry Lista Podríamos Hacer más cosas Que se Que procesar Directamente Los orres Que queramos Podemos aprovecharlo Desde aquí Aunque el pulverizer No tiene potencia Podríamos enchufarlo Por detrás Es que Según los he colocado Aquí No están muy bien Habría que moverlos Porque Puedo enchufarlo Por detrás Pero quedaría esto Bastante feo Todo Igual que esto Que tenía que ponerle Una planca de resto Para no ponerle Un neumatic servo Vale Como veis La dirt Está viniendo aquí Y de momento No hemos gastado Nada de almacenamiento Mientras coja dirt Es almacenamiento gratis Vamos Entonces Cuando coja algo más Tendremos que estar atentos Para llenar esto Con cobblestone A ver Podemos ir haciendo Apaños Eh Vale Podemos llenar El segundo De pestoraje De cobblestone Vale Vale El tercero Podemos llenarlo De Gravel Por ejemplo A ver Tenía por aquí Gravel seguro Eh Aquí Y el cuarto Podemos llenarlo De sand Por ejemplo Aunque no me preocupa O sea Me preocupa más Claro Pero es que puede haber Muchas más cosas Porque puede haber La cobblestone de colores Que eso es Un asquerosidad Vale Bueno Con esto Debería de funcionar Bastante bien Y deberíamos de pillar Bastantes ores Con nuestra quarry Vale Recuerdo que tenemos La potencia Con Un ender chest Un ender tank Que estaba Por aquí 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 está el ender tank Vale Y tenemos Y tenemos Tres motores De De Tres Dinamos De El Thermal Space Bueno Pues sí Yo creo que Lleva bastante bien La quarry Con tres dinamos No tenemos Mucha potencia Pero bueno De sobra Para Pudieron La quarry Y nada Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Comentar Me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Oh Oh Oh